...misiones con 51 casos, bueno, la venimos llevando bastante bien, diría, ¿no? Pero la verdad es que hay mucha preocupación en nuestro país, muchísima preocupación. Por eso la mejor noticia de todas, la tuvimos hace un par de días, Paula, y lo decíamos claramente ayer, hablábamos de esto, la decisión del gobierno argentino de fabricar y producir la vacuna junto con México para distribuirla en América Latina, la vacuna desarrollada por los ingleses. Y vamos a saludar, y la verdad que es un gusto hacerlo, y le voy a robar tiempo porque sé que todos los medios están atrás de ellos en este momento, es Lucas Filgueira Rizzo, director de operaciones del laboratorio MaxScience, que es el que va a elaborar y producir la vacuna en territorio argentino. Bueno, un gusto saludarlo, buen día, ¿cómo anda? Buen día, buen día, Paula, buen día, Guillermo, ¿cómo están? Gustavo, Pablo y Gustavo. Gustavo, perdón. Estamos, sí, sí, no, todo bien, todo bien. Bueno, en principio las preguntas son varias, pero más o menos son siempre las mismas, ¿no? Lo que la gente por ahí se pregunta es, bueno, primero, ¿ya están todas las pruebas suficientes, necesarias, habidas y por haber, digamos, como para poder confiar plenamente en esta vacuna? Bueno, esa es una buena primera pregunta porque siempre empezamos a hablar de que la estamos por producir y en realidad es un dato interesante porque todavía falta el resultado de la prueba clínica fase 3. En general las vacunas y los medicamentos que tienen pruebas clínicas se dividen en tres fases donde se va probando la efectividad en pasos sucesivos. La fase 3 es la última fase que es la que confirma que el resultado es bueno. En este caso de esta vacuna, la fase clínica 2, de fase 2, dio muy buenos resultados y no hay razones para esperar que la fase 3 tenga resultados malos. Por eso es que estamos avanzando de todos modos y de riesgo, pero hay que esperar hasta octubre aproximadamente van a estar los primeros resultados que van a indicar qué porcentaje de la gente se generó defensas contra el coronavirus y ahí ese va a ser como la confirmación de que la vacuna anda bien. La famosa fase 3, digamos. La famosa fase 3, exactamente. Perdón, no, no, iba a preguntar en cuántas personas aproximadamente se va a testear o se está testeando, digamos, en esta fase. Bueno, la fase 3 se está haciendo en casi 15.000 personas, en Brasil, en el Reino Unido, en África y en Estados Unidos, hasta en otro país también, si no me equivoco. Y el objetivo justamente es ese, es tener una gran cantidad de población para tratar de encontrar algún efecto que pueda ser un poco más raro de ver y que estadísticamente no lo veamos. Claro. En la fase 2 que son de mil y pico de personas. Hasta ahora se han detectado, pregunto, es una pregunta, ¿no? ¿Alguna contraindicación, algún efecto no deseado, alguna consecuencia, digamos, que sea particularmente preocupante en las personas que están recibiendo la vacuna? No, la verdad que nada es diferente de lo que se espera para cualquier vacuna. Esta vacuna, digamos, está basada en una tecnología muy segura y hasta ahora los efectos que se ven son los típicos que se pueden ver en una vacuna, que pueden ser dolor en el lugar de la inyección, alguna pequeña fiebre, algún dolor, como se llama, dolor muscular o cansancio. Lo habitual, lo habitual, digamos. Lo habitual, nada fuera de lo habitual ni en el grado de aparición habitual que se ve con otras vacunas. Hasta ahora la verdad que está siendo muy bueno ese resultado. ¿Cuál creen o cuál es la capacidad de producción del laboratorio? Y eso por una parte, y la otra, que en realidad debía haberlo hecho antes, ¿por qué se eligió este laboratorio? Porque creo que no cualquier laboratorio puede elaborar esta vacuna, ¿no? No, no, tal cual, bueno. Y un poco por eso, digamos, no porque... Porque la planta nuestra es bastante particular en el sentido de que es una planta muy moderna, se inauguró en febrero de este año, tiene una capacidad grande para producir este tipo de vacunas, que son productos biológicos, que estamos produciendo un virus vivo, que no se produce en cualquier planta, digamos. Y por otra parte, bueno, AstraZeneca buscó en las diferentes regiones empresas que lo ayudaran a producir la vacuna, y en esa búsqueda dio con nosotros, conocieron nuestra planta, evaluaron el modo en el que trabajamos, y es un orgullo para nosotros que nos hayan elegido, porque son un laboratorio de primer nivel, de mucho renombre, y, bueno, la verdad que la planta nuestra está perfectamente reparada para enfrentar este proceso, así que estamos muy contentos de haber sido elegido. La pregunta era qué capacidad de producción pueden llegar a tener, digamos. No hay que olvidar que esto es en colaboración con México, digamos, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, eso es importante también. Nosotros vamos a producir, la capacidad actual que tiene la planta instalada es de unas 25 millones de dosis por mes, y estamos en tratativas para duplicar esa capacidad y llevarlo a unas 50 millones de dosis por mes. Es lo que estamos calculando ahora con la información que tenemos. Eso es con respecto a nosotros, pero nosotros vamos a producir lo que se llama el principio activo de la vacuna, que son estas partículas virales, a granel. Eso después va a viajar a México, se congela y viaja a México, y en México está la planta de llenado aséptico, que también es una planta que tiene una gran capacidad para producir tantos millones de dosis rápidamente, y por eso es que en Argentina se hace el principio activo y en México el llenado aséptico. Y después, una vez que están llenadas en México, ahí se hace la distribución a través de Atrazeneca hacia los diferentes países. Se están arriesgando porque todavía falta la fase 3. ¿Qué pasa si en esta fase hay algún cambio? ¿Qué pasa con todo lo que se produzca? Bueno, lo tenemos que tirar. Para ser directo, digamos, la verdad que avanzar a riesgo implica eso. Si los resultados están antes de que empecemos a producir a escala, bueno, en todo caso habremos comprado todos los materiales y no los vamos a utilizar, pero si ya llegamos a producir lotes, esos lotes no van a servir, claramente. Y esa es la apuesta que hacemos, confiando en que la fase clínica 2 anduvo muy bien. Y para eso necesitamos el financiamiento de, bueno, justamente de la Fundación Slim en este caso, que en esa parte es donde más aporta, porque es el financiamiento a riesgo. De todas las vacunas que están trabajándose en diferentes lugares del mundo, no son tantas tampoco, pero la de AstraZeneca, Oxford, digamos, que es la que van a producir ustedes, ¿es la más avanzada en cuanto a su fase de experimentación? Sí, hay un par de las vacunas chinas que están en fase 3 un poquito más avanzadas que la de AstraZeneca, pero están ahí, son de las dos o tres primeras, con diferencia de meses, así que la verdad que sí estamos entre las primeras vacunas. La pregunta que te habrán hecho ya infinidad de veces a esta altura, y yo no voy a quedarme afuera, por supuesto, de esta pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo estaría disponible? Y pregunto porque hubo, ya escuché dos o tres días, dos o tres versiones distintas. Estamos en la Argentina y esto puede pasar. El primer semestre, no puede ser en el verano, no puede ser antes de fin de año. Realmente, ¿cuál sería la posibilidad de que podamos contar más o menos pronto con esta vacuna? Bueno, sí, la verdad que depende de los diferentes entusiasmos, digamos, porque son varias fases las que tiene. Nosotros, y como que todas son verdad, todas las fechas son verdad, pero la verdad que para que la vacuna esté disponible y que la gente la pueda utilizar, vamos a tener que esperar seguramente al año que viene, porque, como te decía, nosotros ahora empezamos el proceso de transferencia de tecnología. Ese proceso lleva unos meses, compramos todos los materiales, y preparamos la planta. Y una vez que tengamos todo eso, creemos que hacia noviembre vamos a poder empezar a hacer las pruebas a escala. Y las primeras producciones que van a tener fines comerciales ya van a ser el año que viene, o fin de diciembre, o el año que viene ya. Y esas producciones tienen que ir después a México, a llenarse, y después de ahí distribuirse. Con lo cual, ojalá, la verdad que por ahí se da todo muy matemáticamente, y hacia fin de año podemos tener algo, pero a mí me da la sensación de que vamos a tener que esperar un poquito más hasta entrado el 2021. Y por eso el rango del primer semestre que puso el presidente en el anuncio es bastante, bastante... En tiempos farmacéuticos es corto. Es un plazo que vos decís, bueno, un más o menos seis meses en un tiempo farmacéutico que usualmente es de año, es bastante corto, digamos. Entonces, si nosotros tenemos la vacuna en febrero o en abril, la verdad que la diferencia, obviamente, todos estamos muy ansiosos por empezar a vacunarnos y a tenerla disponible, pero la verdad que lo más importante que tenemos que tener en cuenta acá es que tenemos la seguridad de que la vacuna va a estar un mes antes o un mes después, pero va a estar disponible. No se trata de que está o no está. Así que esa es un poco la paciencia que todos tenemos que tener y seguir cuidándonos mientras tanto con las medidas que estamos teniendo. Bien. ¿Van a ser necesarias dos aplicaciones, dos dosis o una? No sabemos todavía. Eso, de hecho, lo va a terminar de definir la gente de Oxford con el resultado de la prueba fase 3. Acá pasó que la fase 1 tuvo una muy buena respuesta de 91% de cero convertidos. Eso de por sí ya es lo que más o menos tiene cualquier vacuna, con lo cual eso haría pensar que por ahí una dosis es suficiente. Pero, y con la segunda dosis, convirtieron el 100% de los pacientes. Ajá. Entonces hay que esperar al resultado de esta fase 3 para realmente evaluar si vale el esfuerzo de duplicar la dosis, de duplicar la producción y el tiempo de aspiración para ganar un pequeño porcentaje extra de cero convertido. Y si yo me pongo la... Claro, perdón, te interrumpí. Disculpame. No, no, por favor, disculpame. Si yo me pongo la vacuna hoy, ¿en cuántos días me hace... Quedo inmunizado, digamos? Bueno, la cero conversión, si no entiendo mal, se produce dentro de los 15, 20 días, una cosa así. Es bastante rápida. Bastante rápido. Sí, bastante rápida porque esta vacuna actúa como una infección real, digamos. Es como una respuesta que uno tiene a un refrío. El cuerpo genera anticuerpos enseguida contra ese refrío. Entonces, esta vacuna mimica esa infección y lo que hace es... La infección es con un virus que tiene la información genética de uno de los antígenos del coronavirus, de la coronita que se le dibuja al virus. Está bien. Entonces, le muestra a mi sistema inmune un antígeno que para el día que yo me infecte con el coronavirus ya voy a tener la memoria de ese antígeno. Pido perdón por si estoy por preguntar una burrada, pero me quiero sacar la duda. Así que, disculpa por anticipado. Porque dicen que los infectólogos, he escuchado tantas cosas, que dicen que el virus puede mutar, que el COVID, que por ahí no es el mismo, que es una cepa distinta, que el que vino acá, que es distinto, que el que estuvo en Europa. ¿Puede pasar que de pronto yo me aplique una vacuna contra un COVID-19 y aparezca otro, digamos, o el mismo virus cambiado y que requiera o exija, digamos, de otro tipo de inmunización? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí se entiende perfectamente y la verdad que hoy la respuesta no es taxativa. Hay varias cepas de coronavirus. Hasta ahora el antígeno que se usa, que es esta proteína corona, es bastante estable entre las diferentes cepas. O sea que esperamos que para las cepas conocidas hasta hoy esta vacuna funcione para todas ellas. Bien. Pero la verdad que no sabemos si en el futuro puede aparecer. Así como pasa con la gripe. Vieron que la gripe, el virus muta mucho y todos los años se hace una vacuna específica para los virus de ese año. Entonces esto eventualmente, si el virus se comportara de esa manera, que no parece ser el caso con el coronavirus, es mucho más estable, pero también tenemos la posibilidad de generar una vacuna estacional que responda todos los años. Bien. Lucas, gracias por esta entrevista. La verdad que es impresionante saber que hay un laboratorio en Argentina con esta complejidad. que aparte ustedes van a trabajar con el virus. Digo, ustedes van a tener una cantidad de COVID-19 ahí en el laboratorio, porque es lo que necesitan para poder hacer la vacuna. Sí, no, en realidad no. Eso es lo bueno que tiene esta vacuna, porque no vamos a tener el COVID, no es una vacuna con el COVID-19 entero, sino con un adenovirus que se llama, que es un virus derivado de chimpancé, que se modifica genéticamente para que cuando infecte a las células en el cuerpo humano pueda producir esta proteína del coronavirus. Pero no tenemos el coronavirus en la planta. Es un adenovirus que es inocuo para el ser humano, no le genera patología. Perfecto, perfecto. Lucas Figuera Rizzo, gracias y muy buen día y buena semana. Bueno, igualmente para ustedes. Gracias. Hasta luego.